Si que si que miquisica No te hace que ya Ya de ahí no pases ¡Ariana! La espantaste Y aquí tenemos al pequeño neconiña Aquí tenemos al pequeño neconiña en su hábitat natural Como pueden ver, está enterrando su alimento Pues ella acostumbra a comer las cosas con un poquito más de proteína Y corre despavoridamente porque de gente Corre despavoridamente ya que sus predeces... Predadores, ¿cuál es? Ya, esa fue la última vez que se vio a Juno ¡Tusa!